Nos vamos No se va de viaje Esta cara mía es solo cuando viaja Es solo cuando dejo Miami Papi que no me veo Ya, ya se ve Sigue robando cámara Sigue tú robándome la cámara a mi Vamos a apreciar la hora Le dejamos saber cuando regrese Como se dio el negocio Y de que trataba Que todavía no sabemos Nos vamos pues Las villanas nos arribaron Cuando la tarde se pone en el marco Ladies and gentlemen, I'd like to be the first to walk me to Miami Where their current local time is 10.56 am Since Miami is your first port of arrival to the United States It will must clear U.S. immigration and customs Follow the signs of the immigration area Yo no les puedo explicar En más rato Todo está incluido, 500 pesos Y todo está incluido en negocios Todo, 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 todo ¿Quieres que les diga para que nosotros fuimos a Cuba? No, ni se lo diga, ni se lo diga Entonces se lo vamos a enseñar Tengo una maneta en el producto para que le interese No estoy trabajando para ello, ok? Sí Se lo voy a regalar Fíjate si estoy insultado El boom que está ahora mismo allá en Cuba Lo último que tienen allá caballeros Esto es una mercancía de la buena Es que esté interesado Dos por uno, miren Tenemos todos los sabores Todo tipo El que les interese Que nos deje saber Pero dos por uno regalamos Dos por uno, eso mira Eso huela así Así huela Pensé que me iba a ser millonario Era para Gerbalaica Nosotros fuimos a Cuba El negocio para Gerbalaica Era para Gerbalaica La gente están sacando apoyo de aquí para allá Llevando turistas de aquí para allá Era para Para venderles Gerbalaica Ah, a ver, fuimos a Cuba Y nos dio una vuelta Sí, pero fui buscando un negocio Que nos iba a ser millonario Y resulta ser que era Gerbalaica No entiendo Estoy muy insultada Muy insultada Muy molesta Y esto fue para que me convertiste Yo le dije que eso era mentira Pero él no me creyó Todo el mundo aquí en Cuba está firme con eso Y yo, oye, coño Me dieron los paquetes de Viagra Dentro de los potos de Palais Así que ya sabes caballero Tengo Viagra Para que quiera comprar Entrar en el business conmigo Que me escriban Los paquetes de Viagra Dentro de los potos de Palais Y ya estaban pagos Así que había que traerlos Los estoy regalando guys ¿Sabes por qué? Porque yo soy fit A mi manera Yo no tomo de Palais Fit de Ignacio